Buenas tardes. Continuamos con las breves charlas donde trato de explicaros, rosaros, comentaros, tanto el libro de poemas, una breve introducción, como después, con más detalle, todo de cada uno de los poemas que es la antología de Lepe Bau o han dispuesto que leáis de cada uno de estos libros. Esta tarde vamos a hablar de los procesos prohibidos. Los procesos prohibidos, fijaos que es uno, lo vimos en los días pasados, uno de los libros surrealistas de Cernuda, y en este libro surrealista, después de su etapa en Francia, el tema central, como no puede ser otro en un poeta amoroso, fundamentalmente amoroso, aunque ya veremos que trata de otro tipo de tema cernuda, es el amor cómodo, deseo y placer. Pero en este caso ese deseo y placer se enfrenta y opone a una fuerza represora, diversa, que impide en su libre manifestación. Y, por tanto, es una fuerza desafiante. Pues he dicho que es un libro surrealista. ¿Cómo se manifiesta su surrealismo en los placeres prohibidos de Cernuda? Pues hay ruptura sintáctica, ya usa una métrica mucho más libre, usa el versículo, y, sobre todo, os va a sorprender y va a ser difícil a veces de interpretar la riqueza, diversidad y racionalidad de las imágenes que usa. Además, en este libro, aunque no aparece en vuestra antología, incluye poemas en prosa, que es algo característico de la poesía surrealista. En cuanto a la nota biográfica, sabemos, las investigaciones de la biografía de los biógrafos de Cernuda nos han informado que este libro se vincula a una relación sentimental que le unió durante estos años a un gallego que se llamaba Seracín Ferrandez Cerro. Por consiguiente, ya no se trata solamente de una ambición, de un afán, sino que aquí ya hay algún poema que se refiere al encuentro y la unión amorosa. Que las arañas cuelgan de la razón. El primer poema que aparece en vuestra antología. Fijaos que, desde el primer verso, nos dice que, bueno, que la racionalidad, que la razón, se convierte en un obstáculo para poder desarrollarse ese amor. Pero ese amor se presenta como algo pasado, como una ceniza absorta, como un huracán de amor que ya pasó. Y... Ese obstáculo para la relación amorosa, que supone la racionalidad, que ha destruido, en parte, el amor, abarca, fijaos, a todo lo natural. Fijaos que dice, ya ningún pájaro queda, tampoco queda ninguna hoja, solo quedan gotas de agua de un mar cuando se seca, y el mar directamente vinculado a las lágrimas. Y lo que no es solo es quién causó esa separación. No se nos dice. Fijaos que se dice que hay alguien, cruel como un sol, como un día de sol en primavera, una curiosa comparación, ¿no? Como puede ser cruel un día de sol en primavera. Pero ese alguien, asociado a esa metáfora, bueno, a esa comparación, como un día de sol en primavera, es el que parece que dividió en dos un cuerpo. Es decir, que separó a los dos amantes. Es decir, la dualidad-unidad, ¿no? Es la unión. Sin embargo, fijaos, dice la tercera estrofa, parece que se abre una cierta esperanza, ¿no? Porque dice, ahora hace falta recoger los trozos de prudencia, aunque siempre nos falte alguno, recoger la vida vacía y caminar esperando. ¿Qué espera? Pues que otra vez, como antes, aparezca el amor. ¿Lo veis? Y, por último, la última estrofa, algo característico de la poesía amorosa de Cernuda, lo vais a ver en muchos otros poemas, hay un cierto enfrentamiento, una cierta contraposición entre el papel del amante frente al amado. Ese enfrentamiento entre amado y amante. El amado se presenta como cruel, ignorante de la soledad del amante, que no comprende. Tú estás allá, cruel como el día. Fijad que, de nuevo, ha usado la comparación como el día, y es fácil recordar o traer la memoria a la comparación anterior que os decía yo en el verso noveno, cruel como un día de soledad. Cernuda es ese amado, el que no entiende y el que ha establecido un muro infranqueable que no les permite abrazarse, encontrarse, unirse. No decía palabras. Este poema es un ensayo de definir un poema importantísimo para comprender la poesía amorosa de Cernuda. Es un ensayo de definir qué es eso del deseo. Fijaos que toda la poesía de Cernuda lleva como título el deseo en una relación difícil, problemática, de enfrentamiento. ¿Y qué es ese deseo? Pues, en principio, es algo inefable, algo que no se puede decir con palabras. Sí, debe producirse un cuerpo interrogante. Fijaos que eso sí es importante, lo he puesto aquí. La poesía amorosa de Cernuda siempre, o casi siempre, está vinculada a un cuerpo. Es decir, parte de una emoción, una sensación física. Y esa contemplación del cuerpo, la caricia, es el catalizador del deseo del amor. Pero ese amor es insatisfecho. Eso lo produce insatisfacción y no tiene correspondencia. ¿Por qué? Porque es una pregunta cuya respuesta no existe. ¿Lo veis? El deseo es una pregunta cuya respuesta no existe. Y rápidamente aparece en los dos últimos versos de esta estrofa una relación con el mundo natural, un mundo natural invertido, un mundo natural imposible. Una hoja cuya rama no existe. Es imposible, ¿no? O un mundo que carece de cielo, ¿no? Que lo cubra. En la segunda estrofa, lo que trata de explicarnos es cómo surge ese deseo, ¿no? Fijaos que es una fuerza poderosa que surge del interior del cuerpo, que se abre paso entre los huesos, que llega, remonta por las venas hasta que aparece en la piel. Es decir, hasta la propia superficie. Y esa piel y esa carne ya vuelve a ser una interrogación vuelta a las nubes. Fijaos que decía que era un cuerpo interrogante, un cuerpo que anhela un encuentro, un cuerpo que busca la respuesta, ¿no? A esa pregunta que surge desde su propio interior. Y de nuevo en la siguiente estrofa es fijado al contacto físico, aunque sea mínimo, ¿no? Un roce, una mirada, bastan, ¿para qué? Para que el cuerpo se abra en dos. Es decir, para que se produzca una unión, ¿no? Una unión con otro cuerpo que le permitirá recuperar la otra mitad de sí mismo, ¿no? Ha habido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueñe, mitad y mitad, sueño y sueño, y carne y carne. Debe ir de nuevo el juego entre dualidad-unidad, dualidad-unidad, dos y uno, uno en dos, dos en uno. Igual es en figura, igual es en amor. Pero, bueno, con los dos últimos versos, fijaos, cierra con una tibia esperanza. Digo tibia y vaga esperanza, ¿por qué? Porque vuelve a la idea de que el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. Es decir, algo incomprensible, inaprensible, difícil de alcanzar y de corresponder. Entramos ahora en uno de los poemas más conocidos y que aparece en toda la antología de Cernura, ¿no? Sin nombre, pudiera decir. Fijaos que se presenta como un anhelo, como un deseo también insatisfecho de tratar de comunicar qué es el amor, ¿no? Disfrutar de la libertad, pongo yo aquí, de comunicar el amor y el deseo. Fijaos que es un anhelo no realizado, como se presenta como un deseo irrealizado porque así lo marca el hiperfecto de subjuntivo más las periforsias y posibilidades. Es decir, el hiperfecto de subjuntivo más las periforsias y posibilidades está indicando que no estamos ante un hecho fáctico, sino ante un puro anhelo, ¿no? ¿Y qué quiere comunicar? Para comunicar, ¿qué es lo primero que necesita? Pues destruir obstáculos. ¿Lo veis? Los muros que se derrumban para saludar la verdad y vida en medio. ¿Y cuáles son esos obstáculos? Pues los que impiden alcanzar la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad esencial? Pues la verdad de Simipo es la verdad esencial, es que no somos otra cosa que amor. Eso es lo que define en el ser humano, y no la gloria o la fortuna o la ambición, ¿no? Y aquí aparece la figura del poeta, como alguien que revela, o se puede ser aquí como un evangelista o un ángel, ¿veis? Yo sería aquel que imaginaba y el que estaría en condición de comunicar a los hombres esa verdad ignorada que es la del amor, ¿no? Y en esa comunicación intervendía todo su ser. Fijaos que sería con su lengua, con sus ojos y con sus manos. La segunda estrofa es una vinculación romántica de la idea del amor-deseo y la libertad. Y esa libertad, romántica y surrealista os pongo yo aquí, y esa libertad no es otra que la de amar, pero planteada como un hecho paradójico. Es decir, yo quiero ser libre o he de ser libre para estar preso en alguien. Y ese preso en alguien le haría perder su libertad y su identidad. Fijaos que dice, me olvido de esta existencia mezquina, desaparece el día y la noche, mi cuerpo y espíritu flotan en la unión, ¿no? Como leños partidos que el mar anega o levanta. Es la única libertad que me exalta y la única libertad porque muero. Este último verso, la segunda estrofa, ya enlaza con la tercera última estrofa, donde hay un juego de paradoja entre vida y muerte. Fijaos que viene a decirnos que no existe, no hay una vida plena sin el amor. Tampoco tiene sentido hablar de la muerte si no se ha conocido el amor, puesto que nadie muere si no ha conocido la vida plena, es decir, si no ha conocido el amor, ¿no? Hermosísimo poema. Unos cuerpos son como flores. El siguiente de la antología es unos cuerpos son como flores. Fijado en la primera estrofa, hay un catálogo de amados, amados o cuerpos, que los relacionan con flores, con puñales, con cintas de agua. Podéis ponerle, bueno, en término real lo que entendáis, ¿no? Delicadeza, agresividad, flexibilidad, la cinta de agua. Pero lo que nos interesa es, de nuevo, ese pero tan característico de la estructura de los poemas de Cernudo. Fijaos aquí, más o menos, bueno, más o menos no, en mitad estrofa, porque toda esa diversidad de cuerpos, de personas, por la quemadura del amor, se convierten, pasan a ser de piedras a hombres. Es decir, que es el amor el que transforma, como lo he puesto por allí, el que transforma en un objeto insensible, material del reino mineral, lo transforma en un verdadero ser humano. La segunda estrofa, otra vez un pero, nos dice, fijado otra vez desde la posición del amado, no del amante, que va a estar aquí, en la tercera estrofa, desde la posición del amado, ¿qué sucede? Pues que esa situación que produce la quemadura del amor es pasajera, porque el hombre se agita en todas las direcciones, porque compite con el viento, porque sueña con libertades, hasta que finalmente el amor desaparece, se borra, ¿no? Y, claro, cuando el amor desaparece, cuando el que volviera se borra, vuelve su condición de naturaleza primigenia de piedra, ¿no? Piedra. El reino mineral volvió a ser piedra en el camino de nadie. En fin, nadie lo acompaña. Fijaos que hay un juego de palabras, ¿no? Con la expresión española, un piedra en el camino, y esto lo va a aprovechar, ¿veis? En la siguiente estrofa, afirmando que no es piedra, sino camino, y ahora aparece, en la tercera estrofa, os lo decía, la figura del amante, que presenta un amor incondicional y desinteresado, que está dispuesto a que lo pisoteen, que muere de amor por todos ellos, ¿veis? Les doy mi curva para que lo pisen. Entonces, pese a que ninguno comprenda, es decir, ningún amante, perdón, ningún amado, al que ama el yo poético, comprenda que ambiciones o nubes no valen un amor que se entrega, aunque ninguno sea capaz, lo pongo aquí a través de la conclusión entre amante y amado, aunque ninguno sea capaz de comprender esa entrega desinteresada que es el amor que le entrega el amante. Pongo ahí un cierto lamento por la falta de correspondencia de comprensión del amado, ¿no? Los marineros son las alas del amor. Bueno, os preguntaréis, ¿qué hacen los marineros en un poema de cerruda? Bueno, pues es fácil relacionar la figura del marinero con la imagen romántica del corsario, ¿no? Seguro que os suena a la canción del pirata de Estronceda, porque el corsario, de época romántica, se vincula a una libertad, al ejercicio de una libertad supersiva que altera el orden y se contropone a los valores de la sociedad burguesa, una sociedad acomodada y puritana, ¿no? Por supuesto, Cernula teníamos modelos más próximos. Entre otros, los que pintaba y fotografiaba, él mismo se disfrazaba de marinero, Gregorio Prieto, con una clara orientación de amor homoeurótico, que también podemos ver en el propio Lorca, que os recuerdo, fue también íntimo amigo de cerruda. ¿Cómo aparecen aquí estos marineros? Pues aparecen, se predican de ello una serie de atributos, ¿no? Son las alas del amor, por tanto, son las alas de libertad, son espejos del amor, el encuentro de la mirada del amante y del amado se produce en ellos, también la propia contemplación narcisista del cuerpo, es una luz cegadora, son sonrisas libres, como en libertad, y dormida por encima de todo, fijaos, en esas características, el rubio, algo bastante curioso, ¿no? Y sus ojos son rubios. Igual que el amor, pero es que ese rubio, fijaos, después va a aparecer también referido a elementos muy diversos, la alegría, la alegría rubia, la piel, idéntica a la piel, el mar, un rubio mar amoroso, e incluso también la luz, la luz rubia, ¿lo veis? La tercera estrofa, se identifica claramente, ¿veis? Es una... Vamos a poner más ese... El manero es mar, y ese mar es un espacio donde se produce un encuentro amoroso, es un espacio donde es posible el amor, frente a esa ciudad hecha de sueños grises, que no es otra cosa que un obstáculo que impide la relación amorosa. Y ese mar es cántico, un canto, ¿no? Un canto y un lugar donde me anegue, pero en este caso no de lágrimas, sino donde me pueda sumergir, donde pueda extraviar una barca sin norte, donde pueda fundirme, unirme, desaparecer en esa luz rubia del marinero, del amor. Te quiero. Seguramente una de las relaciones amorosas de las más conocidas de toda España, quizás hasta os suene, que ya tiene el mérito. Fijaos que tiene una estructura muy simple, ¿no? Una serie de repeticiones anafóricas de te lo he dicho con, que vincula la declaración amorosa con una serie de elementos naturales, el viento, el sol, las nubes, las plantas, el agua, y en diferentes situaciones, ¿no? Como animalíos en la arena, el sol que dora desnudo los cuerpos juveniles en la playa, las nubes que son diferentes melancólicas que se tienen en el cielo, o las plantas que son leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino, ¿no? Y en la primera, segunda, tercera, cuarta, la quinta estrofa, fijaos que, te lo he dicho, todas esas circunstancias en las que ya ha declarado su amor se ha producido con miedo, con alegría, lo relaciona con sentimientos y emociones, ¿no? Con hastío e incluso con terribles palabras. Y, como no, en el cierre del poema tenemos ese pero, un nuevo pero, estrofa final, donde esa estrofa final con un pero, os decía, donde se vincula esa declaración amorosa con la vida y la muerte que ya hemos visto antes, ¿no? Pero aquí, fijaos que aquí, ya aparece el olvido. Es decir, es una declaración amorosa más allá de la vida, más allá del amor, seguirá declarando su amor, pero aquí ya apunta al olvido, que será uno de los elementos característicos del siguiente libro de poemas que trabajaremos próximamente, que se llama Donde habita el olvido. Y nada más, pollitos, chicos y chicas, espero que esto sirva de algo, porque la verdad es que aquí, hablando yo solo, lo ha evolucionado todo. Donde habita el olvido. Donde habita el olvido.